De caminar, amor, Dios, aquí al revuelvo en mi interior El mar es echado por siempre, aflutado en la vida En la misión del tercero estoy Y aunque debo acabar en la tierra, la tumba que se tiene a esperar Jamás me dio nadie llorar He perdido por el colegio yo, y de su fe la vulgaridad La alma dentro, y no por él salir En la misión del tercero estoy Junto a ti Junto a ti Un segundo Y por fin he cortado el camino He adivinado mis pasos Y estar conciente al amor En tus labios De cada mirada por Dios Había recuerdo en mi interior Y nada más adentro Y no querer salir En la misión En el estero de Dios En la misión En el estero estoy En el estero de Dios 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 En el estero de Dios